¡Suscríbete al canal! Instagaming, ¿vale? Ya sabéis, ya conocéis a uno de mis patrocinadores. Instagaming, los juegos están muchísimo más baratos que en Steam. Por ejemplo, tenéis el Blackface Mod 2 que salió la semana pasada a 21 euros. Tenéis el Train 5, que es este juego que vamos a jugar hoy, así que si os gusta lo podéis pillar aquí por 19 euros. El Armored Core 6 también salió la semana pasada en un juego de Front Software de Miyazaki por 45. O el Starfield que sale la semana que viene. Y tenéis la versión digital Premium que te da acceso anticipado creo que de 5 días, por lo cual puedes jugar desde el día 1. Lo tenéis acceso a 78 euros. Es una versión cara, un juego caro, pero está mucho más barato que en Steam. Así que si queréis comprar cualquier cosilla, lo podéis hacer con mi enlace que lo tenéis en la descripción. Gracias a todos por el apoyo, gracias por comprar con mi enlace. Y he de decir que ahora en septiembre posiblemente tengamos una revisión de mi contrato con ellos y consigamos cositas mejores. Espero, crucemos los dedos. Así que dicho esto, gracias por apoyarme con Instant Gaming. Así que vamos a probar el Train, ¿no? Yo era muy fan de la primera entrega. Muy, muy, muy fan. Me encantó Train 1. O sea, el Train. Me encantó. El 2 también me gustó mucho. Y recuerdo que, no sé si en ese momento había trofeos en Steam, no lo recuerdo. Pero sí que recuerdo haber hecho todo al 100%. Me encantaba, tío. O sea, volver a todos los escenarios para conseguir las cosas secretas y todos los coleccionables. Me encantaba este juego. A partir del 3 yo le he perdido un poco la pista y sé que tuvo muchas críticas negativas. Sé que cayó muchísimo en valoración de los usuarios, de los jugadores. En el 4 creo que también intentaron hacerlo de otra manera. No sé si más 3D o qué. Cambiar un poco la perspectiva del juego y a la gente no le gustó. No me acuerdo qué pasó. Pero sé que 3 y 4 no gustaron del todo. Así que han hecho ahora un Train 5. Y veremos si vuelven a los orígenes. Es un juego cooperativo en el sentido de cooperativo de un jugador. Quiero decir, tú controlas a 3 personajes al mismo tiempo. Vas cambiando entre ellos para adaptarte a las circunstancias del escenario. Por ejemplo, con el mago puedes crear cajas. Con el guerrero puedes empujarlas. O tapar, por ejemplo, fuego. Tú te tapas con el escudo y cruzas. La arquera es más ágil, tiene un gancho y tal. O sea, mola un montón. No sé si había algún personaje nuevo, pero en aquel momento había 3. El mago, la ladrona y el caballero. Mola mucho, ¿vale? Y vas cambiando con los personajes y también puedes jugar en cooperativo con un amigo. ¿Vale? Mira, multijugador. Así que nada. ¿Qué es esto? Nueva partida, modo ilimitado. De 1 a 4 jugadores. En el modo ilimitado los jugadores pueden combinar los héroes como quieran y cuando quieran. Por ejemplo, pueden usar 4 Zoyas a la vez. Clásico, 1 a 3 jugadores. En el modo clásico solo puede haber un Amadeus, una Zoya y un Pontius. Eran los 3 personajes del juego original. Voy a jugar en el modo clásico, ¿vale? Modo normal. Puntos de alma disponibles. Sí, voy a jugar normal. Me da igual todo. Jugador 1 voy a jugar yo solo. ¿Se puede jugar? ¿Yo jugaba con mando? Voy a jugar con mando, ¿vale? Mismamente este color. Me da igual. Dale. ¿Qué es esto? No, yo no quiero jugar con otra. O sea, me ha reconocido el mando como si fuese un segundo jugador. No, ¿cómo la expulso? ¿Cómo la ha hecho en la partida, tío? Vale, he tenido que revisar el juego porque no me dejaba echar a nadie, ¿sabes? En fin, el mago. ¿Esto qué es? Ah, las skins. Este me mola, este, el blanco, ¿eh? ¿Y esto qué es? Ah, como chila. Vale, dale con la capa. Y con eso también. Estoy ready. Dale. Me voy a jugar con teclado y ratón, ¿vale? Porque si toco el mando, lo reconoce como si fuese un jugador extra. Entonces, no quiero. Está doblado al español, qué maravilla. Ha salido hoy, por cierto. Era también el hogar de los mágicos héroes de Trine, protectores del reino. El Trine era un artilugio, no recuerdo. Si bien la mayoría de la gente creía que nuestro reino era el más agradable y pacífico, también había quien pretendía ponerlo patas arriba. Se ve muy bonito. Qué típico de los villanos de películas, ¿no? La fase de los héroes de Trine. La fase de el plan. Todo ha salido como dictaba el plan. Mientras tanto, nuestra primera heroína, Soya, la ladrona, cumplía una misión de dudosa moralidad. Se ve muy bonito. Su intención era robar un antiguo mapa del tesoro de la biblioteca de la ciudad. Por favor, que sea en 2,5D, tío, desplazamiento lateral, que como me gustaban a mí. Era mi personaje favorito, Soya. Y habían sido robados por audaces catapesoros, como la propia Soya. ¡Olé! Es el desplazamiento lateral. Vale. Hostia, lo que se ve como un poquito de... Tranquila, pequeña, tranquila. ¿Tiene ese enfoque de movimiento? Vale, no lo pone. No sé si tiene ese enfoque de movimiento, pero el personaje se ve como borroso cuando corre, ¿no? Es rarete. Pero bueno, no importa. Da igual, me da igual. No hagas ruido, que estamos en una biblioteca. Vale, esa es la misma habilidad que la del primero, tío. ¿Qué otras habilidades teníamos? Ya nos lo irán explicando. Esto no sé qué es. ¿Esto eran los coleccionables? Recuerdo que podías poner flechas y utilizarlas como plataformas. Vale, aquí no. Tío, se ve bueno. Era un juego que se veía precioso. Ya desde el train 1 se veía muy, muy bonito, tío. Ahí hay algo, ¿eh? Recoges las medallas verdes flotantes de experiencia para mejorar las habilidades de los héroes, ok. ¿Aquí abajo hay algo? No. Tío, he vuelto a mi infancia. He vuelto a mi putísima infancia, tío. Cuando digo que yo era muy fan del train, os digo que me lo pasé por lo menos tres veces. Salta para agarrarte a la barra del techo. ¿Qué dirás tres veces? ¿Qué poco? Bueno, joder, en aquel momento. No sé, tío. Era un crío. Tenía... Bueno, un crío. Tendría yo que... 15 años o así. Adoraba este juego con toda la fuerza de mi alma. Mantén pulsado y suelta para disparar flechas. ¿Puedo romper esto? Con estas potis, tú las inviertes luego para subir las habilidades de los personajes. ¿Cómo llegamos a esa barra? Luego, cuando el personaje se encuentre con Pontius y con el mago que nos amadeus era, puedes ir cambiando con ellos. ¿Vale? Aquí mismo haces pum y cambias y aparece el otro, ¿sabes? Y vas utilizando sus habilidades para alcanzar diferentes zonas. Talisman es algo... ¿Has visto un ratoncito? Hay alguien más en la biblioteca. Ah, el gancho, el gancho. Vale. Estos juegos son muy divertidos. Y si los jugáis con un amigo, con vuestra pareja o tu novio, novia, primo, lo que te dé la puta gana, si los jugáis en cooperativo es mucho más divertido aún. En serio, ¿eh? Son juegos muy divertidos de jugar. Además, crea situaciones de descojones, ¿sabes? Ok. Estamos recogiendo todo. ¿Puedo ver el aban... No. A ver. Árbol de habilidades, personalización, colecciones. Vale, esto qué... Esto es el mago. A ver, ella. Tengo experiencia sin convertir. Trece puntos. Sobretensión. O sea, ya puedo disparar varias flechas a la vez y aguanto un poco más con el arco. Comprar. No puedo. Ah, igual no puedo comprarlo aquí, ¿no? Igual tiene que ser fuera del escenario. Pero en el otro... Creo que en el otro track, cuando tú pausabas, te ponía en un HUD con lo que llevabas. El porcentaje de las cosas que tenías del mapa, cero de cinco o equis cosas, ¿sabes? A ver, colecciones. Curiosidades, prendas... Personalización, vale. ¿Y qué es lo otro? Colección, vale. Ya está, vamos. ¿Puedo saltar? Sí. Si me subo encima... Atentos siempre a todo, chicos. ¿Qué pasa? Ah, tirado. Como exploro, eh. ¡Suelta! ¡Ay, cómo llueve! Pobre talismán. Esta noche no podrás brincar por los tejados. ¿Brincar? Eso no se dice mucho en Latinoamérica, tío. ¿Brincar? Aquí se dice mucho más saltar. ¿Dónde estoy yo? Ah, tío, aquí arriba. Qué guay. Esto tiene que ser un punto de guardado, ¿no? ¿Brincar? Aquí no se suele decir eso. O sea, lo escucho yo a mi familia. Mi familia es venezolana, yo soy venezolano. Lo escucho brincar, pero en España nunca había escuchado a nadie decir brincar. Las flechas pueden derribar cosas. Vale, mira, aquí hay algo. Vale. Oh, esto era cipiquísimo del 1. Como había físicas. Podías hacer eso, empujar y golpear cosas. Me ha dado mucho. Se está moviendo este rival. ¿Esta caja serviría para algo? Ah, hay cositas aquí. Suelta, suelta. ¿Qué ponía? No vi qué ponía el tutorial. Para abrir el chat rápido pulsa... Ah, vale. Un chat. Yo no quiero hablar con nadie, güey. Una cosa. Quiero ver si puedo llegar allá arriba, ¿sabes? Diría que no, pero... Nah, imposible. No puedo llegar allá arriba. Estoy disfrutando como un niño, ¿eh? Gente, estoy disfrutando como un niño chico. Os lo prometo. Eh... Supongo que algo así. No. ¿Cómo muevo esto? Las cuerdas se pueden atar a varias... Ah, varias anillas. Las cuerdas se pueden atar a varias anillas. Ah, para crear un puente. Ah, vale. El movimiento es maravilloso, ¿eh? Y si jugase con mando, seguro que lo sería aún más. Pero no quiero tocar el mando, no quiero dar al enter, porque seguramente aparece otro jugador. ¿Sabes? Eh... Yo creo que... ¡Ah, vale! Que la cadena también hace de puente. Vale, fantástico. Espérate, ¿hay algo allá abajo? Menos mal que me di la vuelta, ¿eh? ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Gente, se ve bien, se escucha bien. ¿Podéis parar estando... Ah, sí. La cámara y el mapa del tesoro deberían estar por aquí arriba. ¿Hay algo hierro? No, no. La bibliotecaria. No queremos molestarla. Debería haberles pedido a esos caballeros nuevos que vigilaran la biblioteca de noche. Pero me dan un poco de miedo. Ni duermen, ni piensan, ni comen. ¿Cómo iban a saber cómo hay que... Quería ver si había... Quería ver si había algo bajo, ¿sabes? Eh... ¿Ha subido la señora? Ah, no. ¿O sí? No lo sé. Thank you. ¿Qué es eso? Ah, también puedes disparar mientras te zarandeas. Thank you. ¡Ja, ja! ¡Lo que juego, coño! Lo que exploro. A ver, eh... ¡No, no! ¡No, no! Espera, Jerry, eres... Tontísimo. Un momento. ¿Puedo saltar y engancharme? Es que no sé muy bien cómo llegar a esos cristales, tío. Vale, así. ¡No! Ahí está. No hay que zarandearse bien. ¿What? Dejarte caer. Vale, pero quiero... ¿No hay nada arriba? No, no sé. Ok, mío. Me vas a ver, soy gilipollas. Soy tontísimo. ¡Ay, por favor! Así. Si el juego me lo está explicando. El juego me lo está explicando. Dejarme caer suavemente. 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 Segundo. Hay algo aquí de... Ay, lo sabía, ¿veis? No me ha dado tiempo a engancharme, tío. Cae muy rápido la muchacha. Cae demasiado rápido. No me da tiempo a tirar la cuerda. Ahora, joder. No me daba tiempo a tirar la cuerda. Lo prometo, lo prometo. Igual es más fácil así, ¿no? Sí, es más fácil así. ¿Para arriba hay algo? No. Vale, ahí hay algo que podemos conectar allí, supongo, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Vale, no me había quedado claro qué pasaba cuando movías esto. Esto hay que romperlo. Porque no puedo disparar ahora. Vale. No me había percatado de eso. Allá arriba hay una anilla. Ajá. ¿Puedo llegar? ¿Puedo subirme? Ahora, vale. Consigue toda la experiencia en la biblioteca de la ciudad. ¡Ah! Te conseguí todo. Tío. A veces, como que no apunta bien o algo. Nada, soy yo que juego mal. Coño, qué susto. Ahí está. Soy yo que juego mal. Qué juega ral. Qué juega ral, tío. Seguro que el siguiente nivel es con Pontius o con Amadeus. He aquí la razón por la que nadie ha encontrado todavía el tesoro. Este mapa está hecho polvo. ¿O será por la eficacia de mi sistema de seguridad? ¡Suelta el mapa ahora, ladrona! Hasta donde yo sé, nadie con vida puede reclamar ni el mapa ni el tesoro. Dame papel y tinta. Así lo copiaré y dejaré de molestarte. ¿Y si te disparo, ladrona? Me dolería un poquitín. Pero me protegen los poderes místicos de Trine. Así que podría soportarlo. ¿Y si me haces un carné de la biblioteca y me lo llevo prestado? Los museos polvorientos no son sitio para las cosas bonitas. ¿No eres una heroína? ¿A estos dedicáis? ¿A incordiar a los funcionarios a las tantas? Bueno, puedo ser heroica si se da la ocasión. De hecho, acabo de recibir una invitación de la Academia Astral. Me van a conceder una medalla. Parece que no basta con la estatua de mis compañeros y yo que hay en la plaza. Bueno, ¿y qué tal si te vas a la Academia? ¡Hostia! ¡Se le ha disparado! Completan la biblioteca de la ciudad. No hagas ruido. Era poco habitual que Soya fracasara en sus planes, pero la bibliotecaria había logrado distraerla. Sin embargo, mientras tanto, Pontius el Caballero andaba ocupado. Como protector del reino, siempre lo llamaban para que ayudara en todo tipo de situaciones extrañas. En esta ocasión, tenía que ocuparse de alguien que estaba perturbando la paz de un tranquilo cementerio. Vale, a ver mi menú del mapa. ¡Ajá! Mira, te lo pone abajo. 56 de 56. Ver niveles. Acto 1. Hay bastantes actos. 5 actos. ¿Cuántos niveles habrá por actos? Eh, dale. Inicio el nivel. Ah, mira, te pone cuántas cosas, cuántas gemas hay en cada punto del mapa. O sea, si pillo este. Mira, eh. Te pone en cada punto cuántas gemas hay por si te falta en concreto esa, ¿sabes? Qué guay. Vale, pues vamos a jugar esta también. Era poco habitual que Soya fracasara en sus planes, pero la bibliotecaria había logrado distraerla. Sin embargo, mientras tanto, Pontius el caballero... Eso ya escuchamos, ¿no? Vente, ya, caño. Según el informe, están practicando magia oscura. Bien. Vamos a ver a cómo se ve tanto alboroto. ¿Han cambiado la voz de Pontius? Este era mi segundo personaje favorito. Y luego, por último, el mago, que el mago no me hacía mucha gracia. Aunque el mago era el más versátil de todos, podía crear cajas, plataformas. Y podías poner una plataforma... O sea, podías poner una caja y encima una plataforma. Y creo que más adelante podías poner otra caja más incluso encima. Y podías crear caminos y tal. Era muy tocho el mago. Qué bonito se ve, hermano. Se ve precioso el juego. Decidme que no. Mira, la embestida. Este personaje la apoya, ¿eh? Igual, si a ver, no parece creta. Hermano, qué bonito se ve, tío. Este personaje es pura fuerza bruta. Está guapo. Aquí... A ver. ¿Dónde anda? Se ve como mandrágora, tío. Esas setas parecen peligrosas. Más vale que vaya con cuidado si veo más. Qué guapo eso, ¿no? ¿Cómo? ¿Sabéis una cosa que me encanta de Trine? Que es muy medieval, tío. Me encanta el apartado artístico medieval. Castillos, pueblos, haciendas, granjas, cementerios, criptas. Todo este rollo a mí me flipa, tío. Me flipa. Y este juego es precioso. Vale. Tiramos arriba. Eh, aquí hay algo, ¿no? Es increíble como exploro, tío. Es increíble como exploro. Qué bonito se ve el puto juego. Ojalá triunfen con esta entrega, ¿eh? Ojalá recuperen el apoyo de la gente. A mí particularmente me está encantando. Es una vuelta a los orígenes totalmente. Alguien se la tenía jurada a esta vieja tumba. Han reducido a arena. Qué arena más rara. Esto no lo ha hecho una bola de fuego. Ni una... ¿Cómo se llama? No son bolas de escarcha. ¿Si lo tiro para allá? ¿Bolas de nieve? No. No se dice así, ¿no? Espérate, si se lo tiro a la planta... No revienta la cabrona. Quiero reventar la planta esta, tío. ¿Puedo empujarla? ¿Por aquí no hay nada? No. Ya está llena, ¿no? ¿La puedo llenar un poquito más? Sí. Ay, no he llegado a los de allí. Vale, entiendo que puedo hacer así. ¡Súbete! Vale, de puta madre. Ah, bueno, podía haber saltado desde aquí. Sin mucha prisa, ¿no? Sal secreta, sal secreta... No. Este era el mejor personaje para pelear contra enemigos. Vale, y para los bosses y demás. Soya para recorrer el mapa y el mago, pues, para ayudarte en situaciones. Para crear plataformas y demás. ¡Toma! ¿Puedo subir? Dos cristalitos más. Y esto nos hará falta para algo, ¿no? ¿No? Bueno. Cargarte al árbol con el shift. Uy, pues, igual había... Igual había algo ahí debajo. Creo que no, ¿no? ¿Cómo puedo subir ahí? ¿Cómo los pisos en este...? Controlo S. Ah, bueno. Vuelta. Me pregunto si un mago ha subido esa caja al árbol. Experiencia, vale, perfecto. Lo que no sé es dónde invertir la experiencia. No me dejan. O sea, ¿cuánto pide cada cosa? Convierte la experiencia en puntos de mejora en los puntos de guardado superiores. Puntos de guardado superiores. No sé. Comprar. Este no es un punto de guardado. Pero superior, dice. Ni puta idea, mis padres. ¡Uy, qué bonito se ve este juego! Gente, qué bonito. Qué bonito se ve este juego. ¿Qué coño es esto? Ajá. Ah, que puede ser la embestida en el aire también. Ok. Aquí arriba hay algo. Mira, aquí arriba hay algo. Aquí hay algo. ¡Y! Soy increíble explorando en este juego. Si salto es de más alto. No, igual se rompe esto. Salta en el aire. Vale. Porque hay una palanca atrás. O sea, una palanca o un... Eso, del fondo. O ya lo golpeé. Sí, ¿no? Era para abrir esto y tal. Qué maravilla el videojuego. Cargas adelante. Vale. Para ser un salto más largo, entiendo, ¿no? A ver. ¡Eh, hay alguien ahí! No hace nada. ¿Serán las hierbas? Quizá necesito velas más grandes. Al revés significa al revés o en realidad es el modo correcto y tenía que hacerlo al revés. Tiene un pintáculo aquí, ¿no? Venga, abuela, asoma la cabeza de una vez. ¡Alto ahí, malhechor! Queda detenido por destrucción de criptas. Eh, ¿qué? Mire, la tumba de mi abuela está perfectamente intacta. Por ahora. Ni siquiera es una cripta. ¡Ah, ya veo! Vaya, lo siento. ¿No habrá visto a alguien que convierta la piedra en arena? No, por aquí no hay nada sospechoso. Buenas noches. Qué idiota. Un joven que le deja flores y velas a su abuela. ¡Qué bonito! Sí. Y también dibujitos. Pero esos círculos y líneas, demasiado modernos para mi gusto. Qué lontísimo es, loco. Nunca ha sido el más listo del grupo este hombre, ¿eh? Segundo, que hay algo aquí. Ahí estamos. Si estos no son puntos de guarda superiores, ¿qué lo son? Me están en el aire, a gusto piso todo un control ese. Hermano, mira el... ¡Gente que juega tan bonito! No tiene sentido. Para lanzar la caja hacia arriba es un pisotón, ¿vale? Ok. ¡Cae, cae, cae! ¡Olé! ¡Usa el escudo para cubrirte! ¡La polla, chaval! Por aquí tiene que haber algo. Vale, ¿cómo quito esto de aquí? ¡Hostia, cómo quito esto de aquí! ¡Ahora! Gracias. ¿Qué es la polla, tío? Venía que faltar experiencia. Ok. Lo mismo, ¿no? ¡Pum! No. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no puedo empujarle de nuevo? Ah, vale. ¡Toma! Consigue toda la experiencia en el jardín de la sombra eterna. Ah, que va a ser un boss. Me lo haría mucho que fuese un boss. Es un nigromante. ¿Este va a ser el boss del juego? O sea, el... ¿Qué pasa? Coño. Cabrón. Voy a subir aquí arriba. Vale, son muy fáciles, ¿no? ¿Es aguantar sin más? Tiene pinta, ¿no? Ya veis que el combate no es como el punto fuerte del juego, ¿vale? Es muy sencillito. Es una aventura muy sencilla. Me lo marco. Los esqueletos son más fáciles de invocar que los humanos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, oh! ¡Eh, alto! ¡Yo soy tu amo! ¡Obedece! ¡Ya no me jorobes! ¡Detenga los esqueletos! ¡Es que no sé cómo! ¡No tengo ni idea de lo que hago! ¿Y este dicharraco? Toma. Los caballeros mecánicos habían reemplazado a la mayoría de los humanos como guardiades del reino. Jamás dormían. Eran máquinas implacables, siempre infalibles. Su uso se extendió rápidamente por todo el territorio. Pero Pontius no sabía si sentirse aliviado o amenazado cuando sus fuerzas se abalanzaron para salvarlo. Sí. Gracias, camaradas, caballeros. Señor Pontius, Lady Sunshine Cransdale lo invita a una celebración en honor a los héroes de Trae. Sunshine Cransdale. Esa la mala, ¿no? El principio. Mañana al mediodía. ¡Oh! ¡Qué alegría! ¡Oh, oh, oh! ¡Volveré a ver a Amadeus y a Soya! ¿Sabías que... Le suda la polla. Un robot. Aire. Completar el jardín de la sombra eterna. El mago Amadeus no estaba pasando por su mejor momento. Vivía en un relajante balneario, pero podría decirse que lo hacía contra su voluntad. En casa, las cosas se habían complicado y su mujer le había pedido que se buscara otro alojamiento. Afortunadamente, el dueño del balneario le permitió a Amadeus quedarse allí a cambio de poder usar su nombre con fines publicitarios. ¡Ay, coño! Vamos a ver el mago cómo es. No vamos a hacer nivel entero, ¿vale? Pero para que veáis la magia y tal. ¡Uy, la pizza! ¡Uf! Te comes eso y te mueres cuatro veces. Ya, ratita. ¿No es la bibliotecaria? A ver... ¡Eh! ¡No puede ser nada! ¡Ah! Esto era, ¿vale? ¿Veis? Invocas aquí con la E. Un cacho de lo que sea. Y también podías hacer plataformas. Y al principio solo puedes hacer una caja. Luego más adelante puedes hacer dos. Y luego incluso creo que hasta tres. Lo malo es que no puedes levantarte con ellas solo si tienes otro encima. Si tienes, por ejemplo, la tabla. Te montas en la tabla y creo que puedes mover esto. No puedes mover en lo que estás tú parado, ¿sabes? Pero bueno. ¡Qué bonito! Este lugar es fantástico, pero tengo que volver a casa. ¡Ah! ¡Que te puedes ahogar! Mira, que hay una experiencia, ¿ves? Nada, gente. Este juego es una locura. ¡Adiós, bufe! Este juego es una locura. Es precioso. Es una vuelta a los orígenes. Os va a encantar. Si os gusta, tenéis enlace en Instangaming. Pidlo por ahí, que os sale bastante baratito. Es precioso. Yo creo que o me lo paso en el canal secundario o me lo paso por mi cuenta. Posiblemente es uno de esos juegos que lo disfrute bastante más por mi cuenta. Tranquilito, de chill. Así que nada, espero que os haya gustado. Deja tu like, coño. Chao. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.